Hola que tal, soy el profesor Juan Rojas, este video va dirigido a estudiantes de primer año de secundaria donde vamos a ver la actividad de la ficha que les envié sobre la computadora, que existen computadoras por todos lados en nuestra cotidianidad estamos rodeados por artefactos que pueden ser computadoras y no lo denominamos como tal no lo teníamos como tal, o puede ser que también, o que contengan computadoras el objetivo que vamos a, o los objetivos que vamos a buscar de cumplir con esta actividad es que ustedes puedan reconocer que muchos artefactos con los que interactúan de modo cotidiano son las computadoras o las contienen que podamos mostrar que con una computadora se puede realizar una gran cantidad de tareas los materiales que van a necesitar es una computadora y fichas en esta actividad se permite armar grupos si alguno o alguna tiene inconvenientes de conexión se pueden armar parejas o más personas la primera consigna de la actividad nos pide que completemos una tabla con 5 tareas que realices con un teléfono inteligente además tendrán que describir con qué herramientas se hacían antes de contar con estos teléfonos y también les voy a pedir que incluyan una foto de esa herramienta por ejemplo yo completé mi tabla y busqué 5 funciones que hace un teléfono inteligente y las comparé con en la segunda columna con otro equipo que lo hacía anteriormente por ejemplo la función de sacar fotos lo hacía una máquina fotográfica o la función de escuchar música lo hacía un equipo de audio la función de escribir texto lo hacía la máquina de escribir hablar por teléfono lo podíamos hacer con un teléfono fijo iluminar que no se corta la luz lo hacía con una linterna para poder editar este archivo de pdf yo recomiendo que ustedes tengan en sus computadoras el programa Acroat Raider DC que es de descarga universal y gratuita y además esta versión puede activar funciones como la de rellenar y firmar que es está en una cinta donde hay un icono que se llama rellenar y firmar como les comentaba hacemos clic en el icono y seguidamente se va a desplegar una serie de opciones la que nos interesa es la primera que dice AB que es para insertar texto lo puede colocar acá por ejemplo hago clic y de esa manera van editando el texto siempre van haciendo clic para un nuevo cuadro de texto y así sucesivamente ahora vamos a ver cómo vamos a agregar el archivo de las imágenes para las imágenes vamos a buscar alguna en internet por ejemplo yo voy a buscar cámara fotográfica me interesan imágenes y cuando consiga una imagen de mi preferencia yo la voy a abrir y con el clic derecho voy a seleccionar la opción copiar dirección de imagen o copiar el enlace copiamos el enlace volvemos al documento que vamos a editar y abrimos un archivo de texto y pegamos allí el enlace lo achicamos un poco dejamos el enlace allí dado que no vamos a tener la posibilidad de incorporar una imagen dentro del documento pdf tampoco quiero que la actividad la vayan a imprimir no es la idea y bueno seguidamente pasamos al otro hacemos el texto y vamos colocando el resto de las opciones en la segunda consigna les muestro varios aparatos que tienen computadoras en su interior y les voy a pedir que puedan describir qué función cumple la computadora y cuál es el impacto que tuvo al integrarla por ejemplo vamos a ver en el auto el automóvil moderno puede tener varias computadoras por ejemplo para regular el consumo de combustible de modo que sea óptimo y con baja emisión de gases para diagnosticar fallas para ayudar en el estacionamiento o para bloquear el motor en caso de accidente entre otras cosas antes los autos eran solamente mecánicos por lo que no podían no se podían diagnosticar fallas ni asistir al conductor en situaciones como por ejemplo estacionar el lavado de ropa de automático tiene la computadora que tiene incorporada permite por ejemplo elegir entre varios tipos de lavado intenso ropa blanca pre lavado ropa de color etcétera a través de sensores que pueden determinar el peso de la ropa la temperatura la dureza la calidad del agua entre otras cosas usa esa información para definir la cantidad de jabón y el nivel de agua la agitación el tiempo de lavado necesaria para lograr la máxima eficiencia antes se lavaba la ropa a mano el cajero automático la computadora que tiene ejecuta un programa que ofrece opciones de extracción depósitos pagos cambios de claves etcétera para efectuar para efectuar las operaciones de hoy antes los cajeros automáticos las personas tenían que ir al banco donde cada gente era atendida por empleados y hacer las operaciones de depósito extracción etcétera para editar la ficha PDF desde este punto desde una computadora les recomiendo que lo hagan como recién les había comentado que eran con las opciones de rellenar y firmar ahora si nosotros estábamos en un dispositivo móvil la cuestión sería distinta veamos cómo